Hola, mi nombre es Laura, soy parte del equipo de CQTI, la sala de lectura infantil del CQT, y el día de hoy estoy aquí para compartirles una canción y un libro para los más pequeños de la casa. La canción es para darnos la bienvenida y dice así, manos, manos, martinillo, martín, martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya llegué, ya llegué, manos, 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 martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya llegué, ya llegué. Ahora vamos a leer un libro. Pajarita de papel, en el mantel, un frutero. Pajarita de papel, con fruta para comer. Pajarita de papel, ahora invita a pajarito. Pajarita de papel, y se sienta junto a él. Ahora vamos a intentar leerlo cantando. Pajarita de papel, pone en la mesa un mantel. Pajarita de papel, en el mantel una jarra. Pajarita de papel, con agua para beber. Pajarita de papel, en el mantel un frutero. Pajarita de papel, con fruta para comer. Pajarita de papel, ahora invita a pajarito. Pajarita de papel, y se sienta junto a él. Ahora nos vamos a despedir con la misma canción con la que nos dimos la bienvenida. Y dice así. Manos, manos, martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Manos, manos, martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. Espero que la actividad del día de hoy les haya gustado mucho. Si es así, compartan este video con su familia y con sus amigos.